Ahora nos vamos a ir con Nacho Damonte en Morón. De nuevo también en Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires, en este caso modalidad hombre araña. Nacho, buen día. Luis, ¿qué tal? Buen día. Hombres arañas, ¿sí? Porque es más de uno y vamos a compartir las imágenes. Porque ya de entrada decís, no puede ser tan fácil entrarle a una casa. Mirá, vamos a mostrarte. Estamos trabajando en la calle Chiclana, estamos en Morón. Esta es la casa que están viendo ustedes en imágenes en la cámara de seguridad. Y uno dice, bueno, es una casa con una reja, con un alerón, con un techo común y corriente. Y vemos a tres chicos que están parados aquí en la puerta. Luis, los vemos que están aquí, de repente empiezan a ver. Uno toca timbre, esperan un minuto y aprovechan directamente. Y usan la reja como escalerita y se suben al alerón que está allí, pasan a la terraza y ahí ya los vemos dentro de la propiedad. El dueño de nombre Pablo estaba, no estaba en la casa, había ido a buscar a la hija al colegio, creo. Pero sí estaba su perro, un dobo, un dobo argentino muy grande, Nerón se llama el perro, que comenzó a ladrar cuando sintió a los ladrones en el techo de la casa y eso llevó a que los vecinos de al lado y de enfrente terminen haciendo sonar la dama vecinal. Eso que estamos viendo, cara descubierta, son los... Sí, mirá. Sí, ahí está, claro, porque duró la secuencia. Ahora te digo que hay que subirse ahí, ¿eh? Viste que es fácil. Muy fácil. Y sí. A ver, o yo tengo una perspectiva rara, o los pibes tienen unas piernas de dos metros cada uno. ¿Cuánto...? No, pero mirá, mirá Luis. ¿La reja cuánto...? A ver, a ojo, ¿cuánto mide la reja? Yo mido uno ochenta y pico. Sí, sí, uno ochenta y pico. Están pidiendo que me suban, no me voy a subir. Casi uno noventa. Yo mido uno ochenta y pico, así que casi uno noventa debe tener la reja. Apoyan aquí, apoyan acá. No te agregué centímetros vos tampoco, es que yo veo que acá me revolvían centímetros por todos lados. Sí. Ahora, Nacho, aquí... Pará, pará, pero hagámosle la cuenta, perdón Marina, ¿eh? Sí. Mirá, ¿cómo la reja ya hay que subirla? Porque tenés que subir el... Lo que pasa, me parece que haces piecito en la mitad. Claro, por eso es que lo usan como una escalera. Ah, claro. Ponen el pie acá. Claro, ahí está. Después suben el otro pie aquí. Suben ahí. La verdad que es simple. Estuvimos hablando con el dueño, él me dice que nunca le había pasado algo así, que en el barrio sí se dan robos, por eso es que están las armas vecinales. Pero si no hubiera sido por los vecinos que estaban atentos, bueno, se le terminaban metiendo a la casa a Pablo, que no estaba, por suerte. Tardaron un minuto, además, ¿no? Tardaron un minuto. Se quedaron arriba, la cámara no tiene audio, pero sí lo que nos contaba Pablo es que ladró el perro, desde la planta baja de la casa vendría a ser, y eso motivó a los vecinos a que salgan, activar la alarma vecinal, pero por supuesto que a los delincuentes no los encontraron cuando se vieron. Es más, el final de la cámara es muy elocuente, se los ve saltando con las personas activando la alarma a 20 metros. Y hay una chica que viene caminando, que lo va filmando al delincuente, a uno de los tres delincuentes que se van corriendo. Obviamente no los agarraron, y Pablo ya cuando llegó a su casa le comentaron a los vecinos. Y bueno, se están cuidando entre ellos, ¿no? ¿A qué hora dijiste que fue? Porque dijiste que era horario escolar, Nacho, pero no me quedó clara la hora. Horario escolar por la mañana, creo. Por la mañana, porque se ve una claridad absoluta. Sí, 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 cerca del mediodía, porque Pablo nos dijo que creo que iba a buscar a la hija al colegio. Incluso nos mostró al perro también, que la verdad que es un perro imponente, que sirve como una seguridad también para la familia que puede llegar a vivir acá. Claro, no hubiera estado el perro. Perdón, así como subieron, bajaron. Es más, tardaron menos en bajar que en subir. Es más, saltan de acá. Sí, y alguien los está filmando ahí. No, saltan del techo. Mamita. Saltan del techo, del techo. O sea, es una caída, son 10 metros, un poco menos quizás. Y la señora que lo viene filmando de atrás es la que quiere registrar el momento y las cámaras de seguridad son de enfrente. Ahí tenemos la alarma vecinal con las cámaras de seguridad también. En este caso me parece que son de los vecinos. Pero bueno, es lo que están sufriendo en todo el oeste. Nosotros estuvimos más temprano en una situación también de delincuencia, en un bombero del Palomar, también en Morón, que le robaron en la puerta del cuartel de bomberos con un destacamento policial a 20 metros. Chicos, yo estuve más temprano y eso lo vimos. Estaban los oficiales de policía a 20 metros del cuartel de bomberos. Igual pasó una moto, lo asaltó a Maxi. Menos mal que no pasó nada, Nacho. Y solo atinó a chocar la puerta contra el portón. Menos mal que no pasó nada, Nacho. Estamos a 20 cuadras. Sí, sí. Menos mal que no pasó nada. Final, entre comillas, feliz. ¿Cuánto dijiste que medías vos? Un ochenta y pico, te voy a decir. No, no, no. Un ochenta y... Andá a medirte de nuevo a ver si llegas al metro ochenta. No, no, yo estoy bien. No vamos a hablar de altura, Majul. No, no, porque yo veo que todo el mundo se... Yo mido lo que mido. Soy subalto. Pero el metro ochenta y pico te lo debo a vos, Nacho. Ahora te voy a medir, ahora te voy a medir, ahora te voy a medir, ahora te voy a medir. Yo no me puedo... Dale, vamos viejo, todo el mundo se escribe su propia biografía. Yo uno sesenta y... Bueno, está bien. ¿Cuánto medís vos, Caraba? Si no nos tiramos flores nosotros, no nos las tiran a nadie. Uno noventa, dice que mide Caraba. ¿Cuánto tardás entre par eso? No, Carabajan no mide uno noventa. Sí, mide un metro noventa. No. ¿Cuánto tardás entre par eso? No puedo, por la panza. Listo. Gracias, Nacho. Bueno, a mí también un poco. Gracias, Nacho. Chau, chicos, hasta luego. Chau. Ay, Dios mío. Bueno, recién contábamos que la NASA logró recuperar una porción de asteroide, la más grande.